Ormara Noya Cao, coordinadora del Comité Nacional del Día Mundial de Oración de Cuba. Hemos pasado por un proceso muy interesante de escribir el programa del Día Mundial de Oración dedicado a Cuba y fue una experiencia hermosa porque nos permitió a un grupo de mujeres cristianas cubanas reunirnos para trabajar en este programa que yo creo que ha sido de tanta bendición para todas nosotras pero también para las mujeres en Cuba y en el mundo entero. Tuvimos una celebración muy hermosa el pasado día 4, no solo la celebración nuestra aquí en La Habana sino que también hasta donde he conocido los programas que se han celebrado a través de todo nuestro país han sido programas hermosos con una participación muy grande de mujeres y también de algunos hombres y donde el Espíritu del Señor nos ha acompañado y nos ha guiado y damos gracias a Dios por esta linda experiencia que nos permitió tener como Comité del Día Mundial de Oración de Cuba. ¡Gracias!